Suscríbete a nuestro boletín la hija del fallecido cantante Kurt Cobain, Frances B. Cobain, perdió uno de los objetos más simbólicos del legado de su padre, su guitarra. Esto sucedió en su proceso de divorcio con su exeposo Isaya Silva, el pasado lunes. Finalmente, la modelo habría llegado a un acuerdo en su separación legal, indica People. La hija del cantante de Nirvana se casó con Silva en el 2014 y sometió su divorcio en el 2016. Sin embargo, no fue hasta noviembre pasado que un juez declaró a la joven modelo una mujer libre. Esto, a pesar de que aún la pareja estaba viviendo sus bienes. Que unía y al mismo tiempo puso en discodia a la pareja, la icónica guitarra marca Martin que el padre de la joven, Kurt Cobain, había usado para tocar en el lo que se convertiría en el clásico concierto MTV en Plague celebrado en noviembre de 1993. El padre de Frances moriría en abril del año próximo tras suicidarse. Pero, si la guitarra era un objeto familiar de la joven, ¿por qué el exeposo la reclama como de su propiedad? People informa que Silva alega que presuntamente la modelo se le entregó como como un regalo. Mientras, ella niega rotundamente que se la haya regalado. People reseña un artículo de The Blast que indica que el instrumento musical cuesta o tiene un valor de varios millones de dólares, aunque la hija del músico solicitó que la guitarra se quedara en su familia, su ex marido se quedará con ella. People informa que en los documentos presentados el ex marido de la joven no tendrá acceso a la millonaria fortuna del fallecido músico de Nirvana valorada en 450 dólares millones.